Según Hegel, lo inconsciente jamás habría emprendido la vasta y laboriosa tarea de desenvolver el universo más que con la esperanza de alcanzar clara conciencia de sí mismo. El término inconsciente resulta en el fondo muy ambiguo, dudoso, confuso, discutible. Podemos usar tal término en forma convencional para indicar o señalar un misterio creador, algo que está mucho más allá de la conciencia. Resulta incuestionable que para Brahmán, el espíritu universal de vida, trasciende a todo eso que se llama conciencia, y es obvio que podemos denominarlo inconsciente. Dentro de este tema estrictamente humano, podemos y hasta debemos enfatizar la idea de que antes de trascender la conciencia, necesitamos primero despertarla. Aquello de la conciencia absoluta tras los fenómenos es indubitable que resulta demasiado vago, incoherente, impreciso. Resulta absurdo confundir a la conciencia con el ser absoluto. Desafortunadamente, muchos filósofos caen en esas aberraciones de la mente. Sat, el absoluto inmanifestado, nada tiene que ver con la conciencia. Esta última, por muy brillante que sea, viene a ser como una mísera bujía de sebo ante la luz increada de eso que no tiene nombre. Las escuelas de Schelling y de Fichte ciertamente han divergido mucho del concepto arcaico y primitivo de un principio absoluto, y han reflejado tan solo un aspecto de la idea fundamental de la Vedanta. El absoluter Heist, sugerido vagamente por Von Hartman, en su filosofía pesimista de lo inconsciente, si bien es quizá la mayor aproximación de la especulación europea a las doctrinas Advaita indias, sin embargo dista también mucho de la realidad al acometer el error de identificar al ser absoluto con eso que se llama conciencia. El bípedo humano, o mejor dijéramos, el homúnculo, ese equivocadamente llamado hombre, incapaz de formar un solo concepto, a no ser relativo a fenómenos completamente empíricos, es impotente, a causa de su constitución estrictamente intelectiva y animal, para levantar ni siquiera una punta del velo que cubre la majestad del espacio abstracto absoluto. La conciencia cósmica, el gran alaya del universo, debe despertar en cada ser humano, pero hacemos hincapié en la necesidad de no confundir conciencia con absoluto. Lo finito ni puede aplicarse a su propia clase de experiencias mentales. ¿Cómo puede decirse que lo inconsciente y lo absoluto puedan tener ni siquiera un impulso instintivo o esperanza de alcanzar clara conciencia de sí mismos? Es indubitable la necesidad de lograr el despertar de la conciencia si es que sinceramente queremos la iluminación. Tal despertar superlativo sería imposible sin haber pasado previamente por la terrible aniquilación budista. Quiero referirme en forma enfática a la destrucción del yo, a la muerte del mí mismo. Existen dos tipos de iluminación. La primera suele llamarse agua muerta porque tiene ataduras. La segunda es elogiada como la gran vida porque no tiene ataduras, es experiencia directa en el vacío iluminador. A todas luces resalta que debemos primero hacernos autoconscientes para experimentar en forma plena el aspecto iluminado de la conciencia. No sería posible sumirnos en la corriente del sonido, en el vacío iluminador, sin haber vuelto pedazos previamente las ligaduras que en una u otra forma nos atan a la conciencia. Con la aniquilación del ego, transformamos al subconsciente en consciente. Después debemos destruir los grilletes que nos relacionan con la conciencia. El vacío iluminador es el inconsciente, usado este último término en el sentido de algo que está mucho más allá de la conciencia. ¿Habéis oído hablar de Anupadaka? El sentido estricto y riguroso de esta palabra significa sin padres, sin progenitores. Osiris es el padre que está en secreto, la mónada particular de cada cual. Isis es la díada, el aspecto femenino del padre, la divina madre Kundalini. Horus es el íntimo, nuestro espíritu divino, la tríada. Resulta fácil entender que cuando Horus sale victorioso en las batallas contra los demonios rojos, yo es diablos, entonces se da el lujo de tragarse su propia alma. Después del banquete viene lo mejor. Padre, madre e hijo. Osiris, Isis y Horus. Tres divinos fuegos con alma diamante. Se mezclan, fusionan e integran para formar una sola llama, una Anupadaka. El señor oculto, el sumido en el absoluto dentro de la inagotable e inconcebible felicidad, el Anupadaka, no puede tener padre puesto que es existente por sí mismo y uno con el espíritu universal de vida. El misterio de la jerarquía de los Anupadaka entre el espacio abstracto absoluto está para nosotros más allá de toda posible comprensión. Bolas de fuego verde. En estos instantes de crisis mundial, los científicos modernos se enfrentan a un enigma del espacio. Quiero referirme en forma enfática al misterio de las bolas de fuego verde. Estas bolas refulgen, rutilan, resplandecen y luego se desvanecen como si fuesen apagadas por algún switch a remoto control y sin dejar el menor rastro. Se nos ha dicho que los residentes de Alburquerque, Nuevo México, están acostumbrados a esta clase de misterios, pues es ostensible que viven junto a la planta de los Álamos, de secretos atómicos. Las gentes viajeras saben muy bien que al final de la ciudad están las fuerzas armadas de la base de Sandía, lugar este donde la terrible bomba atómica es armada para desgracia de este afligido mundo. Es evidente que en el mismo estado se encuentra ubicado el famoso laboratorio de White Sands, especialista en la fabricación de proyectiles teledirigidos. Sin embargo, a pesar de todos estos misterios, los moradores de este lugar, en cuanto vieron pasar silenciosamente una brillante bola de fuego verde a través del espacio infinito, se asombraron, quedaron admirados, sorprendidos. En un lugar del desierto que cruza Nuevo México, un domingo por la noche del pasado mes de noviembre, esto hace ya varios años, tuvo lugar un acontecimiento misterioso. En el cielo, las estrellas brillaban en una noche clara. Por la carretera, un jeep corría 25 millas por hora. Este era manejado por tres estudiantes de la Universidad de Nuevo México. Ted Chamberlain, pasante de geología, su amigo Gus Armstrong, dueño del jeep, y el tercero Tom B. Boy. Eran cerca de las nueve de la noche y los jóvenes regresaban de una cacería en San Agustín, cerca de Magdalena. En la parte de atrás del jeep llevaban su cacería. De repente, los tres cegaron por un segundo. Allá a lo lejos, en el cielo noroeste, una gigantesca bola de fuego ardía y cruzaba rápidamente el firmamento. Su cola era blancuzca, pero la bola era de un color verde radiante, como si fuera un tubo de neón, o como Chamberlain dijo, igual que el cobre cuando arde en un horno de laboratorio. «¡Miren!», gritó Armstrong al mismo tiempo que perdía el control de su jeep, el cual desvió su ruta, dio una voltereta y lanzó a sus ocupantes a las arenas del desierto. Sobre sus cabezas, la bola de fuego se desvaneció silenciosamente. Minutos después, los tres azorados jóvenes regresaron al jeep y se encaminaron a Alburquerque. Algo similar pasó dos noches antes. Lertes Miller y su esposa, de Palo Alto, California, venían viajando en el Camino 60 cerca de Glove, Arizona. Poco antes del anochecer vieron una llama verde azulosa que se quemaba sobre sus cabezas. «Era tan intensa que casi me salgo del camino, pues me cegué por unos segundos», dijo Mr. Miller. «Esto no era un meteoro común y corriente», ha dicho un sabio autor. Observadores a través de mil millas de Santa Fe, Nuevo México, hasta Vista, California, vieron la bola de fuego verde en los cielos. Es incuestionable y a todas luces resalta que las bolas de fuego verde resultan radicalmente diferentes a los meteoros comunes y corrientes. Es evidente, y los observadores lo saben muy bien, que estas olas ciertamente son más grandes y luminosas que la bella Selene. Es obvio que ningún meteoro es así. Asombra su espantoso y delicado silencio. Cualquier meteoro de ese tamaño es ostensible que cae con gran estruendo. Todos los testigos están de acuerdo en que tales bolas dentro de nuestra atmósfera planetaria se mueven en línea recta. Es claro que cualquier meteoro grande o pequeño, al entrar en nuestro ambiente, cae en curva cóncava. Existen ahora infinitas conjeturas sobre el misterio de las bolas de fuego verde. Algunos habitantes del oeste culpan a la bola del colapso que sufrió la Torre del Agua de Tucumcari, Nuevo México, que mató a cuatro personas, pues las investigaciones revelaron que la bola de fuego pasó en los momentos precisos en que el colapso se produjo por un cortocircuito en las líneas. Estamos pues ante el enigma tremendo y francamente no nos queda más remedio que volver a la panspermia de Arrenios. Véase capítulo 11. El espectáculo de las grandes bolas de fuego verde, cruzando como relámpago los cielos, es una experiencia inolvidable. Ellos, como todos aquellos miles de americanos que las han visto por el sureste, se preguntan qué es esto. Remolinos eléctricos, vórtices de fuerza, se escapan de los mundos portando en su seno gérmenes de vida. Torbellinos eléctricos llegan a los mundos trayendo en sus vientres gérmenes de vida. El sistema solar, incluyendo a nuestro afligido mundo, es obvio que ya llegó a cierto rincón del cosmos en donde los vórtices eléctricos, portadores de gérmenes vitales, se han hecho visibles. Nuestro sistema solar en su viaje eterno, a través del inalterable infinito, ha llegado a un rincón del universo en donde eventos cósmicos jamás esperados pueden ocurrir.